Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Hernández, coordinadora de Mujeres Unidas de los Platanitos. Aquí estamos en esta comunidad de Santo Domingo Norte, Huaricanos. Aquí nos encontramos con el local donde tenemos la lombricultura. Aquí está nuestro mural que refleja una mujer con el cabello de plátano. Y ahí están nuestros valores, que es el amor, la fe, la perseverancia. Nosotros surgimos en el 2012, en enero del mismo año, en el cual tuvimos la necesidad de formar un grupo de mujeres porque este sector ha sido muy vulnerable y muy empobrecido. Entonces nosotros, el objetivo de crear Mujeres Unidas de los Platanitos es para formar y capacitar a mujeres y empoderarlas, a mujeres solteras y madres de familia, a jóvenes, para poder tener una integración y así nuestra comunidad avance. Aquí en la comunidad hay muchas mujeres valiosas y nosotras somos mujeres emprendedoras y por eso quisimos organizarnos y crear y dar ideas para poder así desarrollarnos y ser autogestionarias, autosuficientes para poder mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. En la comunidad de los Platanitos también trabajamos con tres ejes en el desarrollo económico, el tejido social. En el desarrollo económico nosotros trabajamos con la lombricultura, los productos de limpieza y también en un futuro queremos poner un vivero para así contribuir al medio ambiente y poder también emplear a madres solteras de nuestra comunidad y zonas alidañas. En el tejido social trabajamos con las capacitaciones, talleres, reflexiones, evaluaciones, mapeo, entrevistas. Luego también con el mural que fue una parte contributiva también con los niños. Trabajamos este mural con los jóvenes y con las mujeres liderando el proyecto. Hemos también trabajado en la parte del mejoramiento de la infraestructura comunitaria que tenemos en un futuro a desarrollar varios proyectos para así mejorar la calidad de vida de nuestra República Dominicana. Cuando nosotros hacemos rifas, luego de estos fondos que hacemos y también con los beneficios que tenemos de los productos y las demás cosas, celebramos el Día de la Mujer el 8 de marzo, el Día también de las Madres que no lo dejamos desapercibido. Con eso también hay mujeres que han sido beneficiadas comprándoles una receta para mejorar su estado de salud. Nuestro fin de año que en diciembre, que siempre lo celebramos, y con esos fondos podemos ayudar también a dar los talleres, a ir a reuniones, a hacer cartas. Y eso es lo que hacemos, de manera bipolar y transparente, para que nuestra comunidad pueda empoderarse y poder ayudar a muchas personas. Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Hernández, coordinadora de Mujeres Unidas de los Platanites. Nosotros quisimos hacer los productos de limpieza arco iris y el abono orgánico por la razón que nuestra comunidad es vulnerable. Hicimos una encuesta en la cual 33 mujeres, la mayoría de las mujeres, el 72% de las mujeres de aquí de los Platanites, aún no trabajan, no tienen un empleo digno, y son madres solteras y madres de familias, en el cual estos productos ayudan a poder tener fuentes de ingresos y también ayudar a la comunidad a desarrollarse, a la vez cuidar el medio ambiente, porque con los desechos orgánicos los convertimos en abono para la planta. Y eso es un medio de poder contribuir al medio ambiente y también una fuente de ingresos para que nuestra organización, nuestra comunidad, nuestras mujeres sean de manera productiva, sean satisfactoriamente y le lleguen los ingresos.